en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en nombre de dios padre del hijo y del espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegren tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas oh dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y está de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén lectura del libro de neemías capítulo 8 en aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a esdras el escriba que trajera el libro de la ley de moisés que dios había dado a israel el sacerdote esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres mujeres y todos los que tenían uso de razón en el día primero del mes séptimo en la plaza de la puerta del agua desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres a las mujeres y a los que tenían uso de razón toda la gente seguía con atención la lectura de la ley esdras el escriba estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues se hallaba en un puesto elevado y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie esdras bendijo al señor dios grande y todo el pueblo levantando las manos respondió amén amén después se inclinaron y adoraron al señor rostro en tierra los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos leían el libro de la ley de dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieran la lectura neemías el gobernador esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero hoy es un día consagrado a nuestro dios no hagan duelo ni lloren porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley y añadieron anden coman buenas tacadas beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene pues es un día consagrado a nuestro dios no estén tristes pues el gozo del señor es su fortaleza los levitas acallaban al pueblo diciendo silencio que es un día santo no estén tristes el pueblo se fue comió bebió envió porciones y organizó una gran fiesta porque había comprendido lo que le habían explicado palabra de dios te alabamos señor nos encontramos con una asamblea litúrgica del pueblo de israel ellos han vuelto de la deportación han regresado a israel allí está esdras el sacerdote están también los levitas está neemías el gobernador está el pueblo reunido y están reunidos para escuchar el libro de la ley de moisés están ubicados en una plaza que se llama la puerta del agua allí en jerusalén y hay varios detalles interesantes por ejemplo desde el amanecer hasta el mediodía se lee la palabra de dios y hombres y mujeres y todos los que tienen uso de razón están allí congregados hay otros detalles que hacen parte de esta gran asamblea el pueblo se pone de pie cuando se abre el libro de la ley y cuando el sacerdote esdras bendice al señor el pueblo entero proclama amén amén y hacen otro signo se inclinan y adoran al señor al dios de la libertad al dios que les ha permitido regresar al dios que ha cambiado esa situación de esclavitud que ellos vivían y que los tiene ahora allí reconstruyendo la ciudad de jerusalén reconstruyendo su vida reconstruyendo su historia reconstruyendo su cultura es un pueblo que tiene motivos para llorar es un pueblo que tiene motivos para estar pesimista es un pueblo que tiene motivos para estar desencantado de dios sin embargo esta asamblea nos está fortaleciendo el escuchar la palabra de dios les permite estar juntos ante dios adorando alabando bendiciendo al señor y les están explicando la palabra de dios y a medida que ellos están escuchando la palabra de dios la ley de moisés y le están entendiendo sienten nostalgia sienten tristeza sienten ganas de llorar esto sucede muchas veces cuando se escucha la palabra de dios y que hemos desperdiciado el tiempo y que no la hemos vivido o cuando nos hemos sentido acompañados por dios en medio de tantas dificultades personales o comunitarias y la palabra de dios nos ilumina esa cercanía de dios se sienten ganas de llorar no obstante los levitas y el sacerdote esdras le están diciendo al pueblo que no llore no hagan duelo no es un día de llanto es una asamblea de alegría es una asamblea del pueblo que se siente acompañado por dios es una asamblea de los que han retornado y que empiezan a vivir la libertad es un pueblo que ahora puede alabar abiertamente al señor que no va a tener ninguna restricción y por eso la orientación al pueblo es no estén tristes pues el gozo del señor es su fortaleza esa frase nos hace bien a nosotros está en neemías 8 no estén tristes pues el gozo del señor es su fortaleza hoy la tomamos para nuestra vida y tratamos de vivirla es que la alegría de saber que dios está con nosotros es la que nos da fortaleza para reconstruirnos y para ayudar a reconstruir la vida de otras personas y de nuestras comunidades gracias señor por tu palabra gracias por ser nosotros la asamblea la iglesia que se alimenta de los sacramentos especialmente de la eucaristía y que nos llena de alegría el corazón para poder luchar para poder renovar para poder restaurar la historia y la vida de nuestras familias y de nuestras comunidades salmo 18 la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y eternamente justos más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 10 en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él les decía la mies es abundante y los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies pónganse en camino miren que los mando como corderos en medio de lobos no lleven talega ni alforja ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz si no volverá a ustedes quédense en la misma casa coman y beban lo que tengan porque el obrero merece su salario no anden cambiando de casa si entran en un pueblo y los reciben bien coman lo que les pongan curen a los enfermos que haya y digan está cerca de ustedes el reino de dios cuando entren en un pueblo y no los reciban salgan a la plaza y digan hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre ustedes de todos modos sepan que está cerca el reino de dios le digo que aquel día será más llevadero para sodoma que para ese pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús san lucas en el capítulo 10 nos dice que el señor designó otros 72 y por qué dice otros porque en el capítulo 9 de san lucas encontramos que el señor envía primero a los 12 ahora designa otros 72 esto está significando la amplitud de los misioneros y misioneras la iglesia es amplia y en la iglesia no solamente los apóstoles sino todo bautizado está llamado a salir a ponerse en camino a ir a la misión a anunciar el reino de dios y le está pidiendo a estos 72 que vayan por delante de él y que vayan de dos en dos esos son dos signos que debemos tener en cuenta todos los misioneros de nuestras parroquias los laicos hombres y mujeres que en distintos movimientos apostólicos que en distintos comités y grupos parroquiales están sirviendo primero vamos es anunciando a cristo jesús vamos por delante de él pero cuando nosotros llegamos él ya llegó primero a las casas él ya llegó primero a las personas y eso lo constatamos cada vez que hacemos misión y nos dice vayan de dos en dos en otras palabras vayan con un signo comunitario no vayan en la soledad vayan como iglesia vayan de dos en dos pónganse en camino y además nos invita a que pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies el señor jesús le está diciendo a los misioneros de todo tiempo y a nosotros misioneros de todas las parroquias que vamos a ir y que estaremos como corderos en medio de lobos nos está diciendo que tendremos dificultades que tendremos problemas pero que en medio de esas dificultades nosotros debemos anunciar el reino de dios acompañar a los enfermos anunciar de manera central está cerca el reino de dios y aunque no nos reciban que les podamos anunciar con nuestra palabra con nuestra bondad con nuestra sinceridad con nuestra cercanía que el reino de dios está en medio de nosotros en el corazón de cada hombre de cada mujer que abre las puertas de su casa y de su vida para recibir al dios que nos transforma al dios que nos ama al dios que nos envía al dios que fundó la iglesia al dios que nos dio los sacramentos al dios que nos da su palabra al dios que quiere que todos nosotros seamos misioneros y misioneras que el señor nos acompañe y nos bendiga en esta labor misionera en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén